continuamos con el tema de operaciones por matrices actualmente vimos suma de matrices resta de matrices escalar por matriz matriz por matriz y vimos también la inversa con el método de las juntas vamos a ver ahorita la inversa con el método de gauss que es otro método para hacer lo mismo que sacar la inversa también vimos determinantes vamos a sacar ahorita la a pero a la menos 2 gauss gauss era un niño genio en matemáticas cuando estaba en la primaria el maestro estaba ocupado le dijo hagan la suma del 1 al 100 es decir 1 más 2 3 3 más 3 6 6 más 4 10 10 más 5 15 así hasta el 100 buscaba entretenerlos un rato y él lo hizo en tres minutos estando en quinto año de primaria y que hizo simplemente hizo esto dijo 1 más 100 cuánto es y cuánto es 2 más 99 cuánto es cuánto es cuánto es cuánto es 3 más 98 cuánto es 4 más 97 entonces se fue así hasta llegar al 50 más 51 101 101 101 por 50 ok y así llegó la respuesta y ahí ya empezaron a ver que tenía ciertos dotes matemáticos estando en quinto año de primaria ya de grande hizo más cosas entre ellas algunos métodos que se ven en ingeniería vamos a ver entonces como sacar a a la menos 2 pues a la menos 2 al igual que en el álgebra común y corriente lo puede sacar de esta forma a la menos 1 y luego a la menos 2 recuerden que en el álgebra tradicional yo tengo algo a la algo a la algo se multiplican las potencias de cualquiera de esas dos formas van a obtener lo que están pidiendo que es a a la menos 2 pero también podría ser así a al cuadrado y luego le aplico la inversa en general de cuenta va a dar otra vez a a la menos 2 lo que es algo a la algo a la algo se multiplican las potencias ok de cualquiera de esas dos formas van a obtener lo que están pidiendo que es a a la menos 2 nosotros vamos a aplicar la primera forma que está ahí que es la inversa de a y luego después el último al cuadrado esta primera que está aquí pero se puede usar cualquier forma ok pues ahora por favor entonces hay que sacar la inversa de a y aquí la saquemos al cuadrado ok anteriormente vimos que para sacar una inversa hay un método que se llama el método de la adjunta que es simplemente 1 sobre determinante de a por la adjunta de a y alguien recuerda que era la adjunta o sea que cosa era la adjunta era la cofactor traspuesta ok es una manera de sacar la inversa vamos a ver otra forma que es el método de Gauss en el método de Gauss para sacar la inversa agarras una que se llama bueno la matriz A que ya tienes le pegas una matriz que se llama identidad ok y aplicas y aplicas tres simples puedes ir tres simples cosas que puedes hacer cambiar filas una constante por una fila esto es para dejar un 1 en un registro y suma de filas suma de filas esto es para dejar un 0 en una fila ok la identidad esto lo vamos a poner ahí vamos a tomar la matriz A vamos a usar el método de Gauss dijimos tomamos la matriz A le pegamos esta que se llama identidad como la matriz A es de 3x3 entonces vamos a poner la identidad que va a ser también una matriz de 3x3 sería así nada más 1 0 0 0 1 0 0 0 1 esa es la matriz de identidad ok si fuera 2x2 pues sería así nada más 1 0 0 1 así esa es la identidad 2x2 si fuera si fuera de 4x4 como sería la matriz de identidad sería 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 entonces siempre va a ser así la matriz de identidad siempre va a ser cuadrada ok si fuera 5x5 pues añadimos nada más un 1 aquí así añadimos un 1 y añades una con una más y una fila más ok si fuera de 5 por 5 así es la matriz de identidad ahí se define si la matriz de identidad así se define ok una matriz que tiene esa forma pone así identidad este es 5 por 5 si si fuera de 2 por 2 como sería 1, 0, 0, 1 ahí se pone la matriz de identidad ok ahí está definida en este caso como esta matriz A es de 3 por 3 la que va a estar a un lado también va a ser de 3 por 3 va a ser la identidad recuerden que estamos hablando de Gauss así se pone el método de Gauss esa es la forma así es la forma aquí está el método de Gauss agarramos la matriz que quiere invertir y le pone la identidad ok aquí está la matriz que quiero invertir y aquí está la identidad que le corresponde pues que voy a hacer aplicando estos 3 métodos que están ahí voy a hacer que esta parte sea de identidad ahora voy a hacer que esta parte que está aquí se convierta en esto aplicando estos 3 métodos nada más voy a cambiar filas como 3 reglas una fila por una constante o suma de filas es como un juego mental este como jugar al sosbuco o al ajedrez tienes que ver la parte espacial todo eso lógica y espacial no es de fórmula esto entonces tienes que hacer eso tienes que dejar aquí la identidad moviendo filas multiplicando filas por algo y sumando filas y cuando tú haces esta transformación aquí así esa también se va a cambiar también se va a cambiar esa pues al momento que tú modifichas la otra que está a un lado y se va a convertir esta lo que te de aquí va a ser la inversa de A ok como el residuo que hace todos sus movimientos va a ser la inversa de A ese es el método de Gauss ok aquí están las tres reglas nada más que son cambio de filas escalar por fila y suma de filas vamos a ver el ejemplo para que quede más claro vamos a hacer este ejemplo voy a agarrar aquí estas dos que es la matriz A y la identidad pegadas ahí ¿cuál es mi objetivo? esto este va a ser mi objetivo dejar esto aquí entonces voy a poner mi objetivo aquí lo voy a dibujar voy a poner aquí a lo que quiero llegar ok quiero llegar a esto y nada más voy a usar esas tres reglas no voy a usar ninguna otra ok puedo cambiar filas escalar por fila y suma de filas y quiero hacer quiero dejar el lado izquierdo esto una identidad también entonces ya le voy a decir el método aquí que yo uso para hacer eso y no estar batallando tanto vas a agarrar esto como una etapa va a ser tu primera etapa va a ser como que por partes primera etapa la etapa 1 en cada etapa te vas a enfocar en el 1 de cada etapa la etapa 1 en la columna 1 ¿dónde está el 1 ahí? ¿en qué registro? te vas a enfocar primero en este registro nada más ahí me pongo toda tu atención y vas a decir ¿qué ocupo para que sea un 1 el 1-1? me voy a ir a la matriz A hay dos cosas aquí para dejar unos dijimos que era multiplicar por un escalar aquí está y tengo un 3 en el 1-1 ¿por qué multiplico el 3 para que me quede un 1? va a ser siempre por la inversa puedo multiplicar toda la fila 1 por un tercio ¿ok? y afecto toda la fila 1 incluido también la que está del lado derecho es una manera pero hay otra también vean que también puedo mover filas si me conviene aquí sí me podría convenir mover filas puedo intercambiar la fila 1 con la fila 2 por ejemplo o la fila 1 con la fila 3 puedo intercambiar se puede hacer eso ¿qué les gustaría más? cambiar la fila 1 con la 2 o la fila 1 con la 3 puede ser cualquier cuaderno cambiar la fila 1 con la 2 o la fila 1 con la 3 o un tercio por la fila 1 ¿qué quieren hacer ahí? ok voy a ponerle aquí para ir registrando los movimientos ¿no? pues se les olvida que se hizo aquí voy a poner así voy a poner que intercambie filas y sí es de mucho estar escribiendo aquí ¿no? porque tienes que volver cada vez que hagas algo un movimiento tienes que mover la matriz o sea tienes que reemplazar eso que estás haciendo entonces la fila 1 ahora va a ser la fila 2 y la fila 2 ahora va a ser la fila 1 entonces la fila 3 esa queda igual esa no la moví para nada ¿ok? solamente cambié la fila 2 por la fila 1 es todo lo que hice y seguro si hacerlo bien porque si no va a ser todo mal no lo pongas mal ahí ok ahí está entonces se fijan ya dejé el registro 1 1 como 1 que será la primer era lo primero de la etapa 1 ¿ok? ya quedó en la etapa esa hay que terminarla toda siguen los ceros estamos en la etapa 1 o sea me voy a enfocar en estos dos ceros este cero ¿qué registro es? 2,1 ¿y el abajo qué es? voy a enfocar en estos dos registros ¿ok? vamos aquí abajo esta va a ser la matriz ahora dijimos que iba a ser el 2,1 díganme ¿qué hay en el 2,1? hay un 3 ¿ok? para los ceros dijimos que eran las sumas aquí están dijimos para los ceros son las sumas pero sumo filas realmente ¿no? ahora les recomiendo que usen la fila donde hice el 1 de la etapa usen la esa como base ¿ok? por ejemplo dijimos que en la 2,1 hay un 3 ¿ok? vayas a la fila 2 con una 1 hay un 3 ¿qué le puedo sumar al 3 para que me dé 0? un menos 3 entonces voy a decir así voy a decir la fila el 3 se registró 2,1 ¿verdad? en la fila 2 ¿ok? el 3 está en la fila 2 dijimos que íbamos a restar un 3 ¿verdad? pero no puedo restar así porque son filas las que se suman y se restan tengo que restarle una fila puede ser la fila 1 o la fila 3 porque tienen los 2 1 pero ustedes impónganse a usar la fila que tiene el 1 como base o sea el 1 que ustedes hicieron 1 ahorita este 1 que acaban de hacer ahorita impónganse a usar ese 1 el que hicieron en la etapa y ya después eso me va a dar 0 ¿dónde quiero el 0? ¿en qué registro? 2,1 fila 2 ¿ok? con filas aquí esa es la fórmula que es la que suelen ustedes perderse usualmente ¿no? en esa formulita que realmente es mecánica o sea ¿dónde está el 3? en la fila 2 ¿qué tengo que sumar? 1 a los 3 y siempre voy a usar como pivote el 1 de la etapa ¿ok? y el 1 de la etapa está en el 1 registro 1 1,1 va a ser la fila 1 ahora lo mismo con la otra este que está aquí está en el 3,1 díganme ¿qué hay en el 3,1? 3,1 ¿qué hay? hay un 1 ¿qué le sumo al 1 para que me dé 0? le sumo un menos 1 ¿verdad? entonces va a ser un menos 1 ¿ok? entonces vas a decir tú vas a decir a ver el 1 ese que iba a ser 0 está en la fila 3 ¿verdad? aquí dijimos fila 3 entonces vas a decir fila 3 le tengo que sumar un menos 1 pero tiene que ser una fila pues no puede ser un escalar ¿cuál fila le voy a restar? donde está el 1 de la etapa ¿dónde está el 1 de la etapa? ¿en qué fila? en la 1 eso me va a dar un 0 ¿dónde quiero el 0? ¿qué registro? 3,1 o sea la fila 3 así de sencillo ya vas a sacar ahí los dos ceros que te hacen falta para la etapa 1 ¿ok? vamos a hacer eso entonces dice fila 2 pues voy a tomar toda la fila 2 aquí voy a decir 3 2 2 1 0 0 dice menos 3 veces la fila 1 multipliquen por menos de la fila 1 para la fórmula nada más nos van a afectar la fila de arriba aquí en la fórmula ¿ok? multipliquen por menos 3 toda la fila 1 o sea va a ser menos 3 por 1 ¿qué es? menos 3 por 0 menos 3 por 1 estoy multiplicando por toda la fila 1 de arriba menos 3 por 0 menos 3 por 1 menos 3 por 0 y hago la suma ¿por qué la suma? porque ya incluí el menos porque ya incluí el menos cuando dije menos 3 va a ser una suma esto porque ya incluí el signo menos ¿no? al menos que hubiera multiplicado solamente por 3 ahí si hubiera dicho voy a hacer una resta porque como ya incluí el menos ¿cuánto es 3 más menos 3? que es el que estaba buscando de 0 pues el que quería es el registro que estaba buscando que fuera 0 pero se afecta a todo lo demás también ¿cuánto es 2 más 0? ¿cuánto es 2 más menos 3? ¿cuánto es 1 más 0? 0 más menos 3 0 más 0 entonces eso que está ahí va a ser la nueva fila 2 esta es la fórmula nueva azul eso que está ahí va a ser la nueva fila 2 lo mismo con la otra formulita que está ahí ok entonces si quieren ponemos aquí las fórmulas para dejar el registro lo que estamos haciendo si llegan a perder en algún momento va a estar la formulita arriba va a ser fila 2 menos 3 veces la fila 1 va a ser igual a ese registro que está ahí luego va a ser fila 3 menos una vez la fila 1 y va a ser igual a ese registro que está ahí entonces vamos con esta va a ser lo mismo fila 3 jalan toda la fila 3 esta de aquí es 1 menos 1 1 0 0 eso es voy a quitar esto y dice menos la fila 1 o sea puede multiplicar por menos la fila 1 o pon la fila 1 y haz la resta como quieras ¿no? puede multiplicar por menos 1 o simplemente agarra la fila 1 tal cual y restalas como sea más fácil para ti ahí utiliza mejor la resto para no multiplicarla pues lo puede hacer también ponme aquí 1 0 1 0 1 0 entonces no la multiplique por menos la voy a restar ¿ok? va a ser una resta ¿cuánto es 1 menos 1? 0 ¿cuánto es menos 1 menos 0? 1 menos 1 0 menos 0 0 menos 1 1 menos 0 y ahí estaría que dijimos que era la fila 3 nueva ¿qué hay que hacer? pues poner esas dos filas nuevas ¿ok? la fila 1 pues ya no se modificó esa va a quedar exactamente igual la fila 1 ya no se modificó solo con este nada más la modificaste la fila 2 se va a cambiar entonces la fila 2 si se modificó acuérdense cuál es ¿no? 21 13 o 21 130 ¿cuál es el negativo? el 1 y de aquí ¿cuál es el negativo? ahí está y también se modificó la fila 3 acuérdense que es menos 10 menos 11 si ahora sí entonces fíjate ya quedó la primera etapa está la columna 1 ya quedó 1 0 0 eso lo que van a hacer es el procedimiento si lo entendiste pues ya le hiciste porque ya está ese procedimiento ya lo demás es exactamente lo mismo ok etapa 2 etapa 2 el procedimiento es primero enfócate en los 1 acuérdate en cada etapa primero enfócate en el 1 de la etapa esa ya lo voy mal olvidando ya no te preocupes por el lado izquierdo ni por el lado derecho es nada más esa etapa ¿dónde está el 1 ahí? 2 2 vas a enfocar aquí toda tu atención aquí va a estar toda tu atención ahorita en la 2 2 vamos a ver qué hay en la 2 2 ¿qué hay? hay un 2 ahora yo creo aquí ya no no es tan conveniente si va a hacer un cambio de filas nomás tener cuidado de no afectar ahí sí puede afectar al lado izquierdo aquí por ejemplo podrías incluso mover la fila 2 con la 3 y luego multiplicar por menos 1 se puede hacer ¿por qué? porque va a quedar igual 0 0 al lado izquierdo pero ten cuidado nada más de que si fuera al revés por ejemplo si el 1 estuviera arriba y quieres mover las filas vas a modificar el 1 que está al lado izquierdo ¿no? vas a mandar el medio pues no tener cuidado con eso aquí puedes mover la fila 2 con la 3 y aplicarle un menos 1 a la fila 2 después hacer dos pasos pues para dejar el 1 o bien o bien puedes multiplicar puede que para 1 es multiplicar por algo ¿por qué multiplico el 2? para que me quede 1 por un medio toda la fila 2 puede hacer eso por un medio toda la fila 2 pero te van a quedar medios esa sería como la desventaja a lo mejor que te van a quedar medios si no quieres que te queden medios puedes hacer lo otro que te dije ahorita mueve la fila 2 con la 3 y luego por el menos 1 y van a quedar medios vamos a hacer eso que les dije no mueve la fila 2 con la fila 1 con la fila 3 para evitar los medios ok fila 2 la muevo con la fila 3 y obviamente me va a quedar un menos 1 en el registro 2-2 cuando haga ese movimiento que puedo hacer porque multiplico menos 1 para que me de 1 porque lo multiplican o sea menos 1 porque te da 1 por menos 1 si no entonces sería después multiplicar por menos ok como les digo esto es para evitar el medio o bien multiplica todo por un medio ya o sea hay dos formas es una manera esa que les puse en verde y la otra sería multiplicar todo la fila 2 por un medio cualquier de las dos formas te va el 1 que estás buscando la diferencia que ese un medio te va a afectar esto de aquí esa es la diferencia y este que no pasa nada no pasa nada realmente pero yo le digo para que no pase eso puedes mover las filas ok pero tener cuidado con esto por lo que les dije ahorita aquí lo puedes hacer porque estos se fijan van a quedar iguales estos van a quedar exactamente iguales después de hacer eso en otro caso no o sea si si fuera a mover estas dos filas por ejemplo esta con esta ahí ya no te va a quedar en un medio pues de la etapa 1 vas a modificar no es de modificar esa etapa entonces mejor para no lo vamos a hacer por un medio porque luego van a quedar siempre esto se van a confundir después vamos a hacerlo así no importa que nos queden medios ok toda la fila 2 por un medio cuanto es la fila 1 va a quedar igual esa etapa se modifica ok 0 1 0 cuanto es un medio por cero un medio por dos un medio por menos uno un medio por uno menos tres por un medio un medio por cero y la fila 3 queda igual solamente modifique la fila 2 ok voy a dejar aquí registrado lo que hice pues acaso alguien me pregunta como hiciste ahí le pasa esta fórmula alguien me pregunta pásame el algoritmo que usaste aquí está fila 2 ok ahora de esa etapa hay que hacer los dos ceros el cero de arriba que registro es 2,1 ok no de arriba 1,2 ok este de aquí entonces en la fórmula que voy a usar para dejar cero voy a empezar con la fila 1 ok y tengo que ver que le tengo que sumar o restar a ese registro y ya después el cero lo voy a dejar ahí mismo en la fila 1 así puede empezarnos la fórmula esa que está ahí y luego el cero de abajo que registro es 3,2 quiere decir que voy a empezar con la fila 3 que es donde está el cero y le voy a sumar o restar algo otra fila y el cero lo voy a querer en la fila 3 y va a quedar la fórmula me falta nada más lo del medio en lo del medio va a estar la fila 2 porque dijimos que vamos a los 1 de cada etapa entonces lo que va en medio va a ser la fila 2 pero por algo o sea la fila 2 por algo vamos a ver el registro 1,2 que hay en el 1,2 vayas al registro 1,2 que hay que hay o sea ya está el cero o sea no siquiera puedo hacer nada ya pues o sea la fórmula que tenía era así era fila 1 igual a fila 1 y le dije que faltaba aquí la fila 2 por algo que le sumo al cero para que me quede cero ahí está la fórmula o sea ya está el cero no puedo hacer nada la fila 1 es igual a la fila 1 que hay igual ok la otra que está aquí este registro dijimos que era el otro cero ¿no? el 3,2 ¿verdad? dijimos que iba a ser así fila 3 igual a fila 3 pero que faltaba algo aquí en medio íbamos a usar la fila 2 dijimos porque está el 1 ahí o sea este 1 de aquí me refiero pero hay que ver que hay en el registro 3,2 ¿qué hay? 1 menos 1 ¿qué le sumo al menos 1 para que me dé cero? 1 positivo ¿no? más 1 ahí está esta es la fórmula ¿eh? sumarle estamos comprimiendo en cero estamos comprimiendo con los ceros ahora ahí está esta fórmula que vamos a usar esta no porque ya quedó pues realmente ¿cuánto es cero por F2? va a ser cero ¿y cuánto es una fila más cero? va a ser la fila misma pues ya está lista la fila 1 ahí está el cero pues ya estoy viendo que no puedo hacerle nada va a ser solamente esta fórmula que es el cero que me falta este de aquí y ese de ahí vamos a hacerlo dice fila 3 para tomar la fila 3 entonces la fila 3 es cero menos uno cero cero menos uno era uno y luego dice y luego dice más la fila 2 más la fila 2 la otra ya quedó dijimos esta ya quedó la fila 2 tal cual así se fija no le hago nada la fila 2 ok entonces es uno cero uno menos un medio cero uno menos un medio ¿qué más es? un medio otro es medio cero ok y la fórmula nada más dice que que la sume fíjate no me dice que multiplique por nada la fila 2 ok me dice que nada más sume como nada más voy a sumar pues nada más hago eso voy a sumar ok esos dos están ahí voy a hacer cero más cero menos uno más cero digo menos uno más uno ese que estaba buscando ya cero cero más menos un medio cero más un medio puedes convertir este uno en medios simplemente pones dos entre dos ¿cuánto es dos entre dos? esta sería uno que tenía arriba ¿cuánto es menos dos medios menos tres medios? siempre que son negativos los dos suman y luego uno más cero ahí está la nueva fila tres ok esta es la fórmula nueva fila tres pues acá voy a registrar lo que hice pues aquí ya estaba listo cero por la fila que estaba listo esta realmente fila uno igual a fila uno quedó igual esta es la que se modificó más la fila dos ahí está registrado lo que se hizo entonces hay que poner una nueva matriz según lo que se haya modificado solo se modificó la fila tres realmente ahí está que está aquí solamente se modificó en este caso la fila tres cero cero menos un medio esto aquí se modificó nada más cero cero menos un medio un medio menos cinco medios uno y se fijan ya quedó la etapa dos que es la columna dos del lado izquierdo que va dando forma de la identidad lo mismo con la última etapa que sería la columna tres vamos a irnos con la última etapa con la última etapa ya está aquí ya está aquí tres que hago primero ese es el primero ahí comienzo por aquí conmigo siempre que registro es vamos a ver que hay en la tres tres entonces de la última matriz que hice ahí menos un medio ¿por qué multiplico el menos un medio para que me dé uno por menos dos acuérdense es por el inverso siempre menos dos veces la fila tres por ahí voy a empezar ok para que sea uno ese entonces para los unos es producto acuérdense para cero son sumas por ahí voy a empezar toda la fila tres por menos dos dijimos ¿no? toda la fila tres hay que multiplicarla por menos dos otra vez escribiendo hacer cero uno cero cero uno menos un medio un medio menos tres medios cero pero así por menos dos toda la fila tres ¿cuánto es menos dos por cero? menos dos por cero cero ¿cuánto es menos dos por menos un medio? que es lo que quería ¿no? ¿y cuánto es menos dos por un medio? ¿cuánto es menos dos ¿cuánto es menos dos por menos cinco medios? ¿cuánto es? pues se va a ir dos diría por el de abajo menos por menos más va a quedar el cinco nada más ¿cuánto es uno por menos dos? ahí está hasta ahorita llevo eso ¿ok? ya dejé el uno que quería fíjate una pregunta aquí antes de multiplicar por menos dos F3 ¿pude haber cambiado la fila uno por la fila tres? para dejar el uno ¿entonces qué dicen? ¿pude haber hecho ese cambio de fila uno con fila tres? ¿por qué? porque si lo hacemos vamos a afectar esta etapa de aquí ¿no? por eso ¿dónde va a quedar el uno? va a quedar abajo o sea vas a afectar una etapa que ya estaba lista por eso ¿ves? ¿ok? entonces ya nada más quedaría hacer ceros los dos que me faltan ¿cuáles me faltan? este ¿qué registro es? uno tres pues de antemano si digo que es la uno ya puede ser yo de la fila uno y voy a modificar esa misma fila uno así puedo empezar a pasar la fórmula y luego ¿cómo hago hacer un uno? ¿qué le sumo? le tengo que restar algo el menos uno pero tengo que restarle una fila ¿ok? si la donde acabo de hacer el uno pues ahí está la fórmula así de fácil ¿no? vamos con el otro este también tengo que hacerlo cero este registro de aquí que es el dos coma tres si es el dos pongo una vez fila dos y tengo que modificar la fila dos también ¿qué le tengo que sumar? a menos un medio para que me dé cero un medio positivo tengo que sumárselo pero tengo que sumarle una fila ¿qué fila le sumaría? otra vez donde acabo de dejar el uno ok así de fácil donde acabo de dejar el uno ok estas son las dos fórmulas que me faltan para terminar entonces fila uno menos fila tres igual a fila uno fila uno menos fila tres igual a fila y esta va a ser fila dos más un medio de la fila tres igual a la fila dos voy a hacer eso para ya tener la inversa y se fila uno menos fila tres vamos a hacerlo entonces ahora esto voy a quitar este porque dice que es la fila uno menos la fila tres dice fila uno menos fila tres ok voy a hacer la resta de esas dos voy a restar ¿cuánto es uno menos cero? ¿cuánto es cero menos cero? ¿cuánto es uno menos uno? ¿cuánto es cero menos menos uno? ¿cuánto es uno menos cinco? ¿cuánto es dos menos menos dos? esta esa es la nueva fila uno ok esa va a ser la nueva fila uno nos falta una fórmula nada más esta que está aquí que dice fila dos menos un medio de la fila tres dice que es la fila dos la verde más un medio de la fila tres entonces toda la fila tres por un medio ¿cuánto es un medio por cero? ok ¿y un medio por cero? y un medio por uno y un medio por menos uno y cinco por un medio y un medio y un medio por un medio y un medio por un medio menos uno y un medio por cero y un medio por cero y un medio por cero porque ya nada más sumarlo por un medio ¿qué estoy haciendo? esto que está en verde fila dos más un medio de fila tres Entonces a la fila 2 estoy sumando 1 medio de la fila 3 Estoy haciendo nada más Entonces va a ser una suma 0 más 0 1 más 0 ¿Cuánto es menos 1 medio más 1 medio? 0 Creo que estaba buscando Y ahí 1 medio menos 1 medio ¿Qué es? 0 3 medio negativo Más 5 medios ¿Qué es? 2 medios que es 1 ¿Cuánto es 0 más menos 1? Ahí está La nueva fila 3 Ahora hay que poner todo lo que obtuvimos Entonces modificamos la fila 3 y la fila 1 ¿Si no? ¿O no? Y modificamos la fila 2 ¿Es la fila 2 que no? Es la fila 2 No es la fila 3 nada Es la fila 2 Entonces la fila 1 Ahí está Acuérdense que es 100 142 Es la fila 2 Es 100 Y luego la fila 2 Y luego la fila 2 que también se modificó Fue la última que dio La última que modificamos ¿Qué más? Y la fila 3 Y la fila 3 Ese ya se había modificado antes ¿No? ¿Ese cómo quedó? Es la que estuvimos usando Estamos usando como pivote Menos 1 Menos 1 Menos 2 Pues ahí está Esa es la identidad Ya se volvió ¿No? Y esta es la inversa De A Esa es la inversa Si tú quieres comprobarlo Si lo puedes hacer De la otra forma también Para que comprobaras Que está correcto Tú puedes decir A ver Si es cierto Agarraría la matriz A Le saco el determinante Y luego la junta O sea La con factor traspuesta Me tendría que dar Exactamente lo mismo Que está arriba O sea Me tendría que dar Que Esto que está aquí Que es la inversa de A Con el método de Gauss ¿Ok? Ahora Acuérdense que era A a la menos 12 O sea Todavía no terminamos el ejercicio Era A a la menos ¿Se acuerdan? A la menos 2 O sea Yo ahí nada más saqué La inversa con Gauss ¿Pero qué me pedían a mí? A a la menos 2 Y dijimos que A a la menos 2 ¿Cómo se podía sacar? Dijimos Hay dos formas Puedo multiplicar Al cuadrado La A Y sacarle la inversa O también podría Sacar primero La inversa Que fue lo que hicimos Y luego multiplicarla Por ella misma ¿Ok? Sacamos la inversa Hay que multiplicarla Por ella misma Para que sea ahora sí A a la menos 2 O sea Hay que multiplicarla Por ella misma Recuerden que Esta es la inversa De A Ya no es la A Es la inversa Aquí sería A inversa Por A inversa A a la menos 2 ¿Cómo se multiplicaban Las matrices? Una operación Que ya habíamos visto ¿No? Que decíamos Para empezar Hay que ver Se puede multiplicar Esta es 3x3 Y esta es 3x3 ¿Se puede multiplicar? Sí ¿Qué me va a dar Como resultado? ¿Una matriz De cuánto? 3x3 Es decir Una matriz Así De 3x3 Que va a tener Un registro 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 ¿Quién me va a tener? Va a tener Un registro 3-1 3-2 3-3 ¿Se acuerdan? El 1-1 ¿Cómo se obtiene? Fila 1 Por columna 1 ¿De acuerdo? 1 por 1 1 Menos 4 por 0 0 2 por 1 Menos 2 ¿Cuánto da? Menos 1 El registro 1-2 Fila 1 Columna 2 1 por menos 4 1 por menos 4 Menos 4 Menos 4 por 1 ¿Qué es? Menos 4 2 por 5 ¿Qué es? ¿Cuánto da? 2 El registro El registro 1,3 Fila 1 Columna 3 1 por 2 Menos 4 Menos 4 Menos 1 2 por menos 2 ¿Qué da? ¿Da menos 4? Sí 1 por 2 Menos 4 Menos 4 Menos 1 4 Y 2 por menos 2 Menos 4 Entonces ¿Cuánto da? ¿Cuál sigue entonces? Sigue el 2,1 Si es 2,1 ¿Qué significa? Sí Te vas a multiplicar toda la fila 2 Por la columna 1 0 por 1 0 1 por 0 0 Menos 1 por menos 1 1 Luego seguiría 2,2 Fila 2 Columna 2 0 por menos 4 0 1 por 1 1 Menos 1 Por 5 ¿Qué da? Luego seguiría La 2 Coma 3 Fila 2 Columna 3 0 por 2 0 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 por menos 2 ¿Qué sería entonces? 1 Luego falta la última fila ¿Cómo sacan la última fila? Fila 3 Columna 1 ¿Ok? Vas a decir Fila 3 Columna 1 Esta de aquí Porque es la 3,1 Entonces menos 1 por 1 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 5 por 0? 0 Menos 2 por menos 1 ¿Cuánto queda entonces? 1 3,2 Tercer fila Segunda columna Menos 1 por menos 4 5 por 1 Menos 2 por menos 2 Menos 2 por 5 ¿Cuánto queda? Ya por último la 3,3 ¿Ok? Fila 3 Cogura 3 Menos 1 por 2 5 por menos 1 Menos 2 por menos 2 Entonces va a quedar Menos 3 Esto ya ha acomodado todo Ya todo listo Va a quedar así A A la menos 2 Va a ser igual A menos 1 2 2 1 Menos 4 1 1 Menos 1 Y menos 3 Ya sería A A la menos 2 ¿Ok? Que es la inversa de A Por la inversa de A Y sacamos la inversa Con el método de Gauss-Jordan ¿Ok? Después sacamos otro método también Con el método de la adjunta Pues hasta ahí ¿Alguna pregunta? Si no hasta llegaríamos Hasta ahí va a ser de la elección Gracias por ver el método de la adjunta Gracias por ver el método de la adjunta